En primavera, por ejemplo, vamos a volar papalotes. ¿Qué más hacemos en primavera? ¡Nuís, déjala! ¿Mi abuela se va a morir? ¿Por qué dices eso, pinches concreto? ¡Una, dos, tres! ¡De abajo! ¡Abajo, rápido! ¡Se tarpan, se tarpan! ¿A quién le dieron en la cabeza y en los pies? ¿Qué pasa con las cosas del huerto? Hay que lavar a ese señor. Lo voy a llevar a San Andrés a vender. ¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar? Ahí veré. Mi padre dice cosas que no son. ¿Qué dice? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video